Porque la culpa de la falta de la avanza de Colón es de Colón, no de más nadie. Porque cuando tú entiendes que tú eres, tú pones al presidente a respetarte. Pero como todos son manzanillos, que como nos gusta la plata y la maliantería, te pasan un por atrás y después todos quedan callados. La política no es mala, sino los que gobiernan a través de la política. La política es necesaria porque es democracia. Sin política no vamos a tener una gobernabilidad correcta. Es el mensaje de la pastora Kay Lewis, de la Casa Internacional de mi padre, de este ministerio. Y muy pocas veces la gente está acostumbrada a que nos digan las cosas de una forma directa. Menos quienes acuden a la iglesia, sean católicas, un templo evangélico. Porque cuando hay problemas todo el mundo señala, va con el dedo acusador, ¿quién tiene la culpa? Pero cuando te dicen, espérate, pero es que tú eres parte de la culpa. No estamos acostumbrados. No estamos acostumbrados a que no hayan nuestras cuatro derreras de nuestras caras. Entonces hay enemigos, entonces caemos mal. No. No, entonces esta intervención de parte de la pastora Lewis llama la atención porque es de Colón para Colón. Como deben de ser resueltos los problemas, Castalia. Así es. De los colonenses para los colonenses, Castalia. Y yo decía, como se dice en buen panameño, pero es que la teja no solamente es para los colonenses. Para todos. Porque es para todos. Yo quiero darle la más cordial bienvenida precisamente a la pastora Kate Lewis. Pastora, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a nuestro informativo. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Señores, bendiga. Dios bendiga a TVN esta mañana. Dios bendiga, Castalia. Al compañero que está contigo ahí. Señor, le bendiga. Dios bendiga a Panamá, que tanto lo necesitamos. Gracias por la invitación. Yo quiero partir de algo. Es común que líderes espirituales, pastores, abran un compás en medio de las tradicionales predicaciones basadas en lo que dice la Biblia para decir, señores, esta es nuestra realidad también y de qué manera nos podemos enfrentar. ¿Es común que se haga? Ok. Es que la verdad no se trata de que es un mensaje tradicional. Precisamente lo que hablábamos, eso fue un martes de mentoría, es parte de nuestro mensaje común, porque nosotros no tenemos un mensaje tradicional, tenemos un mensaje basado en la verdad y en la realidad de los tiempos. Eso se llama nueva traducción del lenguaje actual. Si no hablamos de las cosas, si no traemos a Dios al año 2022, la gente no podrá interpretar y menos tomar decisiones correctas para su vida. Así que, Kei Lewis, la verdad no es una pastora, como diríamos, común y incorriente, como tú bien le llamasen, un mensaje tradicional. Algunas personas dijeron, es que no menciona la Biblia, es que yo dije, yo hablé todo acerca de la verdad bíblica, sin mencionar tal vez un versículo bíblico. Porque tal vez la religión espera que tú digas, no, Mateo 15.22 dice tal cosa, o Jeremías 5.15 dice tal cosa, pero todo el contexto que yo expliqué habla precisamente de la verdad bíblica. Josué 1.9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El mismo Dios que habla de salvación es el mismo Dios que habla de que hay que esforzarse para salir adelante. Y es el mismo Dios que también dice, que el que no trabaja, que no coma. Bien, ¿cómo hacer los cambios que se necesitan? Y usted lo que está señalando es que los tiempos actuales los obligan a ustedes a adaptar esos mensajes. Y yendo claramente a Colón, mucha gente dice que por Colón no hay nada que hacer. Recientemente cuando me entrevistaba al actual presidente de la Cámara de Comercio, esa persona tan joven, él me decía, Castalia, a mí mis abuelos, sus abuelos chinos que llegaron a Colón le dijeron, vete, vete de Colón, tú no tienes nada que hacer aquí. Y él dice, y yo decidí quedarme. O sea, ¿se puede hacer algo por Colón y está en manos de los coloneses esos cambios? Yo soy colonesa, nací el 22 de julio de 1982 en la calle 8 Avenida Herrera, en Escuela Pública, Colegio Avelurado, Colegio C, Guardia Vega, y soy parte de la gente que ha traído cambios a la ciudad de Colón. El problema de Colón está en Colón y es uno solo, liderazgo. Sí, si hablamos desde el término político, generalmente el mensaje va a contoner política y la política obviamente está comprometida con otras cosas y no necesariamente con la realidad o con el amor a esos cambios para la ciudad de Colón. Colón o Panamá, como tú bien dijiste que la pega nos caje a todo, el problema de Panamá, el problema de Colón es liderazgo. Porque gobierno no es servir, ¿cómo lo diría? Liderazgo no es gobernar, liderazgo es servir. Necesitamos líderes que realmente se pongan como quien dice las botas y suben la camiseta a favor de la provincia. No es simplemente predicar para que las cosas sucedan o declarar los cambios, Castalia. Necesitamos líderes que hagan que las cosas sucedan. Ese es el verdadero Dios a quien servimos. Y si no metemos mano, uno, hablando de la realidad, provocando que las cosas sucedan, no van a cambiar las cosas. Y hay mucha gente que dice, no, Colón está perdido, no, Colón no está perdido. Porque siempre y cuando Dios levante gente con el carácter correcto, las cosas van a cambiar en esta provincia. Escribe este día, las cosas van a cambiar porque la gente va a despertar. Y me gustó el mensaje, precisamente que hablamos en estos días, porque es un mensaje que despertó la conciencia del colonense. ¿Por qué, Castalia? Lo voy a decir francamente porque es así. Uno, ser pobre. Número dos, ser negro. Y número tres, ser político son negocios para el país. Ser pobre es un negocio para los ricos. Y ser negro también es un negocio para la política y para el sistema. ¿Por qué? Porque, oh, perdón, no ser negro, no iba a decir ser negro, sino ser ignorante. Es un negocio para la riqueza o para la política. Porque cuando tú mantienes a la gente en una constante ignorancia, a falta de educación, algunos políticos están diciendo, no, voy a gobernar y voy a poner más dinero en el bolsillo de la gente, Castalia. La gente no necesita dinero en el bolsillo. La gente necesita educación, educación de primer mundo. Los tiempos cambiaron, todavía tenemos carencias a nivel del Ministerio de Educación. No podemos, un niño en este país no tiene una computadora porque la política está metida en el sistema educativo. La gente necesita educarse. Castalia, te voy a regalar un principio y a todo Panamá. El señor me habló hace algunos años y me dijo, mira, Keyle, no importa dónde quieras llegar, escúchame bien, Panamá. Alguien ya estuvo ahí, sé estudiante del éxito y no del fracaso. Alguien dice que el que imita fracasa, pero tampoco es una verdad. El que imita el fracaso fracasa, Castalia. El que imita el fracaso fracasa, pero el que imita el éxito seguramente lo va a alcanzar. Panamá necesita comenzar a imitar el éxito. De otras naciones del mundo, despertemos. Usted acaba de decir algo muy importante y es una realidad no solamente para Panamá, sino para toda nuestra América Latina. La política y la corrupción se ha abrazado de la pobreza. Y a varios gobiernos en toda la región le conviene que exista pobreza y gente ignorante. Pero lo que peor nos está pasando, y no sé qué evaluación le da usted, es que tristemente, y lo vengo diciendo hace días, pareciera que los panameños hemos abrazado ese sistema de corrupción y sumergidos en la pobreza. ¿Lo considera usted así? Creo que eso es... Claro que sí. Lo que pasa es que hay una idiosincrasia y es importante entenderlo. Tenemos una idiosincrasia. Aprendimos a hacer las cosas mal, pero para hacer las cosas bien hay que desaprender. Y ese es el precio que no queremos pagar como panameños. Es mejor meterme a la política. Castalia, entiende bien. A través de la política podemos traer la gobernabilidad al país. De verdad es necesaria la educación, las obras públicas y todos los ministerios. Una presidencia con liderazgo. Podemos cambiar a Panamá. Tenemos más dinero que gente en este país. Tenemos más dinero que gente. Cuatro millones y pico de panameños versus el Producto Interno Bruto de este país. Tenemos más dinero que personas. ¿Por qué no podemos sacar a los panameños adelante? Básico y sencillo. Uno, falta de liderazgo. Y dos, intereses personales. Hasta que no nos metamos en el sistema a trabajar. No a favor de mí. La Biblia dice, cada uno busca lo suyo y nadie busca lo del otro. Cada uno está entrando a ver qué consigue para sí mismo. Y después los demás, cuando comenzamos a poner la mirada en las cosas a favor de los demás, del pueblo y de la gente, vamos a salir adelante. Por eso tenemos salvación hoy, porque hubo uno llamado Mesías, Jesucristo, que puso su vida por el mundo entero. Pero la gente no quiere poner su pellejo para que los demás salgamos adelante. Y eso es así. Si política fuera de verdad servicio, mucha gente no entrará en la política. Pero la política no es servicio. La política es negocio. Y por eso todo el mundo camina las calles de color. Pero el problema lo tiene la gente. ¿Por qué hoy tú tiras piedra, por ejemplo? Están tirando piedra. Pero los mismos que tiran piedra hoy, mayudiana van a ir a buscar los pocos para esos mismos políticos. Pero ¿por qué? Porque me dan algo. Hasta que no compro tu propia estructura mental. A eso voy. Mira, Castaña, si no aprendemos el mensaje. Va a ser una desgracia en el 2024. Una golondrina no hace verano. Y yo no soy una persona que se mete en la política o trabaja en la política, pero yo soy una persona consciente. Y no se puede hacer país si no se hace política. Sin política no hay gobierno. Y aunque yo sea cristiana creyente, la mala política me afecta a mí como ciudadana. ¿Cuánto crees que pagué yo ayer por el combustible? ¿Cuánto? Si 25 dólares, dos rayitas. Nunca antes visto. Tengo un Instagram Versa del 2013. Dos rayitas, 25 dólares de combustible. Eso es lo que me afecta a mí. Usted lo ha dicho. Usted lo ha dicho, pastora, que hay una estigmatización también. Que todo lo que huele a política es malo. Pero también todos aquellos que tienen buenas intenciones, que quieren resolver el país en Twitter o en conversaciones, en charlas, nadie se atreve. Por decir así, la gente buena, con capacidad, con interés, con amor a su país, a su comunidad, no se atreve. No se atreve a hacer ese agente de cambio que usted está diciendo. Usted nos acaba de decir, es que hay que despertar. Nos vamos a quedar aquí llorando como el país se derrumba. El país no va a cambiar a través de las plataformas digitales. Y ciertamente una golondría no hace verano. Necesitamos de la responsabilidad de todos. Hay dos partes aquí. Hay una responsabilidad del gobierno. No es inventar cosas para poner supuestamente más dinero en la gente, que después, obviamente, eso mismo dinero la gente se convierte en consumista. La gente no necesita plata. La gente necesita sabiduría para salir adelante. Los países primermundistas no ponen plata en el goceo de las personas. Ponen educación de calidad. Ponen educación, desarrollo, avance. Y la gente, con el conocimiento que adquiere, tiene capacidad de salir adelante. Démosle a la gente mejores educación. El sistema educativo de este país está criando estudiantes para ser empleados y no dueños y empresarios. Si no cambiamos el sistema y no ponemos las cosas en orden, vamos a vivir en la fregada. Y el problema es político. Pero como seguimos una corriente de sistema cada año, cada cinco años, me voy con el mejor postor, me voy con el qué, tal vez, por qué. Hay otra cosa. La percepción y la realidad es muy diferente. Yo no puedo pretender, si tú me preguntarías a mi pastora, ¿qué tipo de líder usted escogiera para liderizar a nivel provincial, a nivel nacional o a nivel de país? Principalmente una persona que tenga testimonio. No es simplemente la trayectoria política. Por ejemplo, yo no puedo escoger un hombre o una mujer para un liderazgo que no tiene ni siquiera testimonio de familia. Una persona que no tiene testimonio de familia. Si alguien puede hablar bien de una persona, son aquellos que viven con esa persona. Y si un hombre no es buen esposo, no puede ser buen presidente. Si un hombre, una mujer no es un buen hijo, no puede ser tampoco un buen líder, porque las cosas comienzan por casa. Los juicios comienzan por casa. Entonces, si no comenzamos a tomar conciencia y que los canales de televisión, más que investigar la trayectoria política de la gente, investiguen sus vidas personales, gente que está metida en asuntos turbios o que su integridad es de dudosa procedencia, no podemos confiar en la percepción o en la carisma que mucha gente vende como tal Castalia, porque una imagen se puede reproducir. Yo puedo ser una mala persona, pero vender una buena imagen de mí, ¿cómo hago eso? Solo con dinero y con recursos. Le vendo a la nación una percepción de mi persona que al final no es nada con la realidad. Me pongo a brincar y a saltar en tiempo político con la gente para hacer que parezco del pueblo. No, mentira. No son mis palabras lo que hacen la diferencia, son mis hechos. Necesitamos comenzar a confiar en gente que tiene hechos. No es simplemente decir, yo creo en los cambios, Castalia, gente que tiene testimonio de cambios, gente que ya ha sudado la camiseta. Panamá tiene que despertar. Viene el 2024 y hay un panorama político y no vamos a avanzar ni en economía ni en desarrollo. ¿Cómo es posible? 63 mil millones creo que es el Producto Interno Bruto. Tres veces más que el Salvador. Y Salvador está siendo hoy más 10 veces más que Panamá con menos dinero y con más gente. ¿Qué pasa, Castalia? ¿Qué pasa? ¡Liderazgo! Me encanta el mensaje. Me encanta el mensaje. Quiero agradecerle. ¿Ultima cosa te digo? Sí, y le regalo el último minuto, Pastora. Sí, a nivel de la familia de la mujer. Una mujer que a pesar de procesos emocionales, matrimonios tal vez fragmentados, cuando tiene liderazgo, a pesar de todo, saca adelante a sus propios hijos. Porque hay mujeres que tal vez no tienen mucho, pero tienen sabiduría para sacar adelante a sus hijos. Colón, Panamá. Necesitamos despertar sabiduría, Pastora Key. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría no es otra cosa que conocimiento revelado para vivir. Necesitamos sabiduría. Y lo más importante es que esta sabiduría que viene de Dios es gratis. No hay que hacer absolutamente nada. Solo pedirle al Señor que nos dé sabiduría para ser líderes, para ser gobernantes, para ser padres, jóvenes en pandilla, muchachas, el embarazo precoz. Castalia, tenemos un país colapsado. ¿Cuándo vamos a despertar? Ya es hora. Liderazgo, Castalia. Quiero agradecerle a la pastora Kay Lewis por su mensaje. Gracias por los minutos que nos ha regalado, pero sobre todo de la reflexión de una colonense que ha vivido en carne propia las necesidades y las esperanzas que aún mantiene este pueblo y todo el país. Hay más que compartir.